Saluda Chibi Me lo vi en mi chera Se la puoi fare Se la puoi fare Venga en macapoco Chibi No le voy a perdido en queso mi nutra ¡Brrr! ¡Zay, chiquit! ¡Ultimo, Joshua! ¡Ultimo, Joshua! ¡Ay no te ha gustado de cola! ¡No! ¡No hay niña cola! ¡Sú que parete que... ¡No!